Patricio Parodi y su reacción cuando le recuerdan en vivo su romance con Flavia Laos, Zumba se presentó el jueves 1 de junio en el set de Estas Guerra, disfrazado de un diablito, para participar en una de las secuencias de reality de competencia, sin embargo, el singular personaje de televisión terminó haciendo pasar un momento sumamente incómodo a Patricio Parodi, luego que le recordaran sus romances con Flavia, Sheila y Doménica Delgado. Austin Palau esperó hasta la madrugada que Flavia Laos termine de grabar su videoclip y la esperó así, pese a estar operado. Flavia Laos y Austin Palau son una de las parejas más estables en nuestra farándula. Desde que se hicieron novios, la parejita no ha dejado de facturar. Sin embargo, hace unas semanas Austin Palau fue sometido a una complicada operación en su rodilla, tras una lesión en Estos Guerra. El ex chico reality está en completo reposo, pero esto no le impide de esperar a Flavia Laos hasta altas horas de la madrugada, mientras ella se encontraba grabando su nuevo videoclip. Flavia Laos se la pasó todo el domingo grabando su nueva canción y así la esperó a Austin Palau con los brazos abiertos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.